Hola a todos los estudiantes y quienes tienen la oportunidad de en algún momento revisar este video guía de actividades y fomento de actividades sobre elementos culturales de nuestras comunidades en un primer momento se presenta como debiera de ser un trabajo realizado en los estudiantes considerando que una antología se hace de muchas maneras ya sea a base de cuadernillo engargolado encuadernado y desde la creatividad de los estudiantes se puede hacer de manera física o de manera digital conteniendo los elementos para identificación y presentación en este caso tenemos primero la portada donde mostramos también cómo debiera de ser una portada y sus elementos siguiendo con el ejemplo de una antología o un borrador se presentan las temáticas que se han abordado recalcando que esto se hace desde conocimientos y la creatividad del estudiante se pueden abordar temas en específicos y desarrollando de la mejor manera con el fin de aprender y mejorar la lectoescritura sabiendo que mientras más escribimos y mientras más desarrollamos la imaginación y la creatividad desarrollamos más aprendizaje tenemos un escrito sobre historia de mi comunidad sobre comunalidad personajes importantes sucesos históricos costumbres de mi comunidad pedida de mano ceremonias funerarias artesanías artesanías juegos y juguetes tradicionales asamblea comunitaria tequio sitios sagrados ayuda mutua de este ejemplo mostramos algunas observaciones sugerencias que va dirigido para cada estudiante y que sea como guía en mejorar sus actividades también como parte de la actividad se enlista las palabras en mazateco palabras claves de los temas que fueron abordados por el propio estudiante de esta actividad de los enlistados de palabras tenemos la cinta y se enlista sus traducciones considerando que el esta actividad fue elaborada desde la variante y desde la descripción de elementos culturales y la descripción de la comunidad o comunidades del municipio de santa cruz zacatepec espero le haya sido de mucha ayuda y de favor cualquier duda dirigirme en tiempo y forma para quienes no se han suscrito a mi canal los invito a suscribirse para seguir fortaleciendo la discusión y el posicionamiento de nuestra lengua mazateca saludos a todos